En honor al tiempo y a quienes se han unido puntualmente, les doy la más cordial bienvenida a todos y todas ustedes, y junto con saludarlos, me presento, para los que no me conocen, como moderadora de este ciclo de charlas, mi nombre es Bárbara Jofré, soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad de Santo Tomás, y en nombre de toda la dirección de experiencia de estudiantes y egresados, les doy la más cordial bienvenida a todos y todas. Bueno, ya estamos casi en la última etapa de este ciclo de charlas, que busca ayudarles a desarrollar herramientas y competencias para administrar sus carreras y a tomar las decisiones en el contexto profesional y laboral. Con este fin, vamos a dar entonces por iniciar la octava charla de este ciclo, que comprende un total de 11, que estarán disponibles para ustedes de manera gratuita, y que van a poder ver posteriormente en nuestro canal de YouTube Santo Tomás. El link se los vamos a dejar, como siempre, en el chat de este seminario para que lo puedan visualizar posteriormente. Esta octava charla, denominada Cómo me destaco a través de mi CV o de mi currículum, podrán identificar los aspectos relevantes de su experiencia académica, laboral y extracurriculares para poder elaborar estratégicamente su currículum vital. Antes de dar comienzo a esta actividad, y como siempre, les vamos a hacer entonces algunas recomendaciones respecto a la conexión para que así puedan participar de este seminario sin inconveniencias. Lo primero es conectarse a través del navegador Chrome, si es que están desde un computador, cerrar todas las páginas, aplicaciones y o programas que puedan mantener abiertas en el equipo, y con respecto al audio, revisen el audio de la plataforma en el panel de la parte inferior izquierda de la pantalla. Al revisar, ajusta el audio del equipo, y si estás desde un celular, activen el altavoz porque sí se escucha mejor. Si ya aplicaron todas estas recomendaciones y aún mantienen inconvenientes, pueden escribir a través del chat del seminario que se encuentra al lado derecho de la pantalla, y los vamos a apoyar con gusto. Ahora, si quieren participar de forma activa, como a nosotros nos gusta, pueden responder alguna pregunta, puede ser también por el chat, o levantar la mano, y se les va a activar el micrófono para que puedan participar. Vamos a presentar entonces a nuestras relatoras, vamos a partir con Fernanda Costa, quien su experiencia profesional se centra en la educación superior, en temas de desarrollo de carrera y orientación profesional. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también diplomada en pedagogía para la educación superior, candidata a magíster en educación de la misma casa de estudios. Y en el caso de nuestra otra relatora, quien es María Soledad Cruz, su experiencia profesional se centra en el desarrollo estudiantil durante la experiencia universitaria, incluyendo también la transición a la educación superior, consolidación y transición en el mundo del trabajo. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile y máster interuniversitario en psicología de la educación de la Universidad de Barcelona en España. Así que con esta bienvenida y con nuestros conectados, ya que son 31, vamos a dar la bienvenida entonces a María Soledad y Fernanda para así poder iniciar esta octava charla. Gracias Bárbara y bienvenidos todos y todas. Yo voy a comenzar hoy día, así que voy a, en primer lugar, quiero iniciar una votación. Los y las que puedan pueden responder la encuesta solo para poder conocerlos un poquitito más antes de comenzar. Muchas gracias, ya vamos en 18 respuestas. La vamos a compartir ahora. Tenemos 25 respuestas. Vamos a cerrarla ahí, pero solamente nos sirve para poder conocerlos un poco, como les decía, y ahí estamos viendo que tenemos representantes de los tres tipos de instituciones. Bastante equitativos, así que bien interesantes. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Como les dijo Bárbara, mi nombre es María Soledad. Y hoy día vamos a tener distintas formas de participación. Probablemente va a haber bastantes preguntas durante la actividad, así que la idea es que vamos a ir avanzando y vamos a tener algunos momentos para responder preguntas. Así que esperen que avancemos un poquitito y les vamos a ir dando las indicaciones en ese sentido para poder responder la mayor cantidad de inquietudes que puedan tener en este sentido. Entonces, tal como mencionó Bárbara, estamos en la octava charla en septiembre. Quedan solo tres, así que los dejo invitados e invitadas a todas a que puedan participar de las que vienen. Y va durante la actividad. Bárbara va a estar poniendo en el chat el link a las actividades anteriores que fueron grabadas. Entonces, hoy vamos a conversar sobre cómo me destaco a través de mi currículum vitae o mi CV. Quisiera mencionar que esta es la gráfica de la ruta que hemos propuesto y que hemos trabajado este año con Santo Tomás para apoyar su preparación o su desarrollo profesional respecto al mundo del trabajo. Estamos ya en la charla ocho. Y por qué se los compartimos siempre al inicio? Porque queremos que tengan conciencia respecto a lo importante que es, por un lado, conocer bien el contexto en el que me estoy desenvolviendo y en el contexto que actualmente estamos enfrentando en términos de mundo del trabajo. Además de situaciones que pueden ser específicas de cada contexto laboral de cada uno de ustedes. Además, es muy importante y permanentemente lo decimos, el conocimiento respecto a quién soy como trabajador. Lo que nos permite mejorar el proceso de toma de decisiones. Preguntas como dónde puedo desempeñar, cómo potenciarme, cuáles son mis metas. Deben estar constantemente presentes para poder tomar decisiones de manera adecuada. Y esto nos permite, posteriormente, poder tener, planificar acciones y realizar cosas específicas para poder alcanzar esas metas que me he propuesto y tener estrategias determinadas. Entonces, es importante que consideremos que esta charla de hoy, si bien busca, dice charla siete, perdón, es la ocho, si bien busca que ustedes puedan identificar los aspectos relevantes de sus experiencias para poder elaborar un currículum estratégicamente, es importante considerar que las charlas anteriores han ido tocando distintas aristas o distintos componentes, distintos aspectos relevantes del desarrollo profesional. El currículum vital, de alguna forma, es parte de las estrategias. Pero hay otras cosas que debiéramos ir desarrollando antes de llegar a escribir, a redactar, a elaborar un currículum vital. Hoy vamos a hablar específicamente de esta estrategia, de esta herramienta que es el currículum, pero es importante que consideren que es muy esencial que puedan ir haciéndose estas preguntas y trabajando en su propio autoconocimiento para poder lograr un buen currículum en este caso. Estos han sido conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de toda la ruta, conceptos como empleabilidad, desarrollo de carrera, proyecto profesional y autoconocimiento. Todos estos conceptos es relevante tenerlos presentes respecto al trabajo propio con nuestro desarrollo de carrera, con nuestro proyecto profesional. Por ejemplo, el autoconocimiento es esencial para poder elaborar un buen currículum. Así que lo vamos a mencionar un par de veces en la charla, pero obviamente nos vamos a centrar en aspectos concretos del CV. Entonces, estos son los tres temas principales que vamos a abordar hoy. Algunos aspectos específicos del proceso de selección, aspectos formales del currículum y los ítems del CV. Entonces, importante que comprendamos que el proceso de selección es un proceso que consta en general de dos etapas, una etapa de reclutamiento y una etapa previamente tal de selección. Por lo tanto, es un proceso que implica una toma de decisiones constante. Y tiene como objetivo las candidatas a partir de su historia laboral y de la evaluación de distintos aspectos como pueden ser personalidad, actitud, actitudes, motivaciones, intereses, experiencias, entre otros. Entonces, en este sentido, teniendo en consideración que dentro de este proceso de selección que implica reclutamiento y las etapas de selección previamente tal, hay empleadores en el fondo que van a ir tomando decisiones en base a poder buscar un candidato o candidata buscando de alguna forma predecir el desempeño de estas personas en el cargo que se está buscando llenar. Entonces, es importante que en ese contexto entendamos que nosotros tenemos que tener un rol activo para poder mostrar de alguna forma si somos los candidatos o las candidatas más idóneas para ese cargo determinado. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa específicamente en un proceso de selección? No se busca a la mejor persona del mundo para ese cargo, al que tenga la mayor cantidad de cursos para ese cargo de cualquier tipo, o al que tenga todas las competencias transversales posibles, no. En general, se busca una persona que se ajuste de la mejor forma al cargo que se busca y a la organización. De alguna manera, lo que busca el proceso de selección completo desde la etapa de reclutamiento es lograr un equilibrio entre la persona y la organización, la institución y el cargo determinado. Al que está postulando. Cuando postulamos o hacemos un currículum, por ejemplo, genérico, para cualquier tipo de cargo, para cualquier tipo de organización, lo más probable es que no logremos mostrar por qué sí podemos ajustarnos, por qué sí podemos calzar, por qué sí podemos lograr un buen equilibrio con un cargo determinado, específico. Este es un primer elemento que deben tener en consideración. Un currículum único para distintos tipos de cargos, distintos tipos de organizaciones, probablemente no va a ser tan efectivo. Entonces, el currículum vitae, o CV, que muchas veces lo pueden encontrar así como en esa sigla, es un documento profesional. De alguna forma, es un documento formal que resume la vida académica y profesional de las personas. Y el objetivo, como número uno, es permitir que esa persona sea seleccionado para participar de una entrevista laboral que suele ser la primera etapa del proceso de selección, previamente tal. Entonces, estamos en una etapa de reclutamiento en la que se abren los concursos, hay cargos disponibles, y las personas envían su CV. Lo que se busca con ese CV es que el reclutador me seleccione. ¿No es cierto? Me seleccione para pasar a una siguiente etapa. Entonces, si el objetivo es ser seleccionado para la entrevista, tenemos que ser súper estratégicos. Este es un primer acercamiento a la organización. Es el primer contacto, de alguna forma. Es un contacto formal. Ya es parte del proceso de selección. Por lo tanto, es relevante. No da lo mismo el currículum. Lo único que importa no es qué es lo que estudió, dónde estudié, sino que hay otros elementos importantes para poder efectivamente ser seleccionado o seleccionada para continuar en el proceso. Por lo tanto, tiene que reflejar los distintos elementos de mi perfil profesional que calzan con el cargo de la organización al que estoy postulando en ese momento. Tal como les comenté en un inicio, cuando dice todos los elementos propios del perfil profesional, entonces la pregunta siguiente es ¿qué es el perfil? Y para eso pueden revisar las charlas anteriores y poder profundizar en cuáles son los elementos propios del perfil profesional y hacerse las preguntas correspondientes cada uno de ustedes para poder construir ese perfil y poder reflejarlo en el CV. La construcción del perfil profesional que debe estar basada en el autoconocimiento es esencial para elaborar un currículum diferenciador y que se adapta a distintos cargos y organizaciones. Entonces, en este sentido, diferenciador ¿por qué? Porque hoy día el mundo del trabajo y la educación superior ha permitido que distintas personas y muchas personas puedan acceder a la educación a distintos niveles educativos universidad, instituto profesional, CFT. Por lo tanto, tenemos una mayor cantidad de personas preparadas y bien preparadas para desempeñar distintos cargos. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo me diferencio? Yo no soy, yo soy psicóloga tal como dijo la Bárbara, presentadora. Soy psicóloga educacional pero aunque sea psicóloga educacional no voy a ser igual a todos los o las otras psicólogos educacionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que me diferencia? Esa pregunta tengo que ser capaz de responderla en base a mi propio autoconocimiento para poder plasmarla en un CV que me diferencia del resto de los psicólogos educacionales que en este momento en Chile se están desempeñando. No sé, algunos elementos que ya hemos revisado y vamos a ir complementando. ¿Cuáles son aquellas cosas que debiesen estar sí o sí en un CV y que de alguna forma deben reflejarse no necesariamente con esos nombres pero deben ser capaces de mostrar a través del CV las experiencias que he tenido los conocimientos que he adquirido las habilidades que he desarrollado y los intereses que de alguna forma están presentes y que me llevan a postular a ese cargo a esa organización. Entonces, hasta aquí les voy a pedir que puedan voy a dejar de compartir que puedan entrar a menti.com tal vez alguien lo puede escribir en el chat van a entrar a menti.com y van a un segundo ahí sí y van a poner el código que les mostré y que es el 699-38022 cuando ustedes pongan menti.com les va a pedir un código puede que se los pida en inglés pero no importa ustedes ponen ese número en el espacio que hay ahí y les va a dar acceso a un espacio para poder escribir preguntas ¿ya? la idea es que hasta aquí vamos a seguir revisando la charla por lo tanto vamos a entrar en cada elemento específico del currículum hasta aquí preguntas generales que tengan sobre el CV la idea es que las hagan en el menti y las vamos a compartir y las vamos a responder así que por ahora voy a continuar entonces les recuerdo el código menti.com 699-38022 vamos a entrar ahora brevemente al tema de los aspectos formales del currículum para poder dejar espacio a las preguntas y a los ítems que vamos a ir viendo específicamente ¿cuáles son los elementos formales que son importantes en el CV? primero número uno formalidad tal y como dijimos el currículum es un documento profesional que tiene que ser un reflejo de nosotros como trabajadores y profesionales por lo tanto importancia de la ortografía no puede haber un CV con falta de ortografía bajo ningún punto de vista hay personas que tienen mayor habilidad respecto a la ortografía otras menos bueno si usted tiene menos entonces pide ayuda o sea corrector de Word o pídale a alguien que lo lea para estar seguros de que se entiende lo que ustedes quisieron decir por lo importante tal como dijimos en su primera carta de presentación su primera aproximación a la organización entonces se aconseja redactar en verbos impersonales ¿qué quiere decir esto? no debiese usar por ejemplo coordina o coordiné sino que más bien usar coordinación de XX este es un ejemplo de verbos como impersonales organización coordinación no organice o coordine ese para que lo tengan presente también es muy importante usar un lenguaje neutro y universal en este sentido tengan mucho ojo con las siglas que para ustedes pueden ser tal vez comunes o conocidas en sus áreas disciplinarias en sus áreas de estudio o en trabajos anteriores que hayan tenido o en áreas específicas no sé en áreas de la construcción o incluso en áreas de la educación hay siglas que si bien son como muy utilizadas no necesariamente son conocidas por todas las personas y ojo que puede suceder y muchas veces sucede así que la persona primera persona que lee su CV no es la persona que se desempeña en la organización puede ser una consultora externa por ejemplo muchas veces puede ser un psicólogo o una psicóloga y no necesariamente va a conocer el lenguaje específico de las áreas entonces recomendación no utilizar siglas o palabras técnicas muy específicas es importante en este sentido la extensión y el formato esto también es importante en general para personas que tienen que todavía están estudiando o que tienen poco tiempo de trabajo ya formal una vez titulado debe ser alrededor de dos planas no más tiene que ser fácil de leer rápido y que muestre lo que necesito que muestre y para personas que tienen más años de experiencia laboral formal ya podrían ser alrededor de tres cuatro planas en este sentido a veces muchas veces las personas preguntan pero qué tan formal tiene que ser el formato qué tan estructurado uso colores no uso colores cambio la letra eso la verdad es que es bastante flexible también puede depender del tipo de cargo o la institución a la que postule entonces el formato en general los invitamos a que puedan jugar con el formato incluso hay aplicaciones como Canva que les pueden ayudar incluso el mismo Word a veces propone formatos de CV distintos eso no es el problema más bien el problema es cuando el formato y la creatividad van por sobre el contenido ahí es un problema entonces el formato puede ser creativo puede ser flexible siempre y cuando destaque el contenido que es lo que necesitamos que otra persona vea vea ¿por qué? porque queremos ser seleccionados para esta primera etapa la cronología descendente en general es importante que partamos por lo más actual hacia lo 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 más antiguo digamos para que permita a la persona que lo está leyendo comprender y además en orden cuál ha sido nuestra historia y finalmente y esto es relevante aunque está al final acá es otros datos ¿qué datos personales debemos incluir? ¿se debe incluir fotos? son preguntas bien típicas que suelen aparecer cuando conversamos sobre el CV a ver es importante comprender que las personas y el mundo del trabajo también a veces pueden discriminar positiva o negativamente es decir preferir a ciertas personas por algo específico respecto a su historia o a sus características incluso de sexo física edad entonces ese tipo de información en general si se puede es mejor evitarla para no aportar a estos procesos más de discriminación en el momento de la selección del CV incluso hay digamos código del trabajo que propone no incluir fotos por ejemplo elementos como la dirección el estado civil u otro no necesariamente son esenciales a no ser que a lo mejor se pida explícitamente pero en general tampoco se hace porque no pueden discriminarte si eres casado o soltero por cuántos hijos tienes por dónde vives tanto esas cosas cuando ustedes miran los cargos disponibles no son explícitos porque no se debe discriminar entonces no debiesen preguntarlo y ustedes tampoco debiesen entregarlo si no se requiere voy a pasar un dato Sole por si acaso para que sepan legalmente está prohibido pedir currículum con foto un aviso de trabajo que diga se requiere currículum con foto es ilegal hoy en día así como también poner los avisos de trabajo se requiere hombre mujer de cierta edad etcétera todo eso ya se está regulando de a poco desde la ley así es entonces volvemos a retomar un poco lo que comentamos en un inicio la corrupción del perfil profesional basado en el autoconocimiento es esencial para elaborar un CV diferenciador que se adapta a los distintos cargos y contestos entonces ahora llegó el momento de preguntas Fernanda a lo mejor puedes compartir el menti voy a compartir el menti acá hay un comentario que es interesante en el chat antes de compartir el menti que dice que en colegios católicos si te preguntan si eres casado o tienes hijos en el ámbito de la educación efectivamente pasa eso y no solo pasa en colegios católicos sino que en muchos trabajos o muchas entrevistas de trabajo yo he escuchado que preguntan cosas como quieres ser mamá partidos políticos de hecho así como experiencia personal a mí una vez me preguntaron si mis papás eran separados era efectivamente una institución católica y eso no está regulado por ley o sea realmente no es ilegal preguntarlo en una entrevista sin embargo evidentemente es poco ético ahora yo diría que en caso claro de colegios si uno está postulando una institución católica que te pregunten si adhieres a ciertos valores de esa religión puede ir más en la línea de efectivamente ver si casas con la institución si yo soy así como anticatólica y me carga la religión sería raro también que postular una institución católica bueno después como en la parte de entrevista vamos a profundizar un poco más en cómo contestar estas cosas cuando las preguntan pero efectivamente lo pueden preguntar la próxima charla que no recuerdo la fecha exacta en este momento vamos a conversar sobre la entrevista voy a proyectar ahora mientras para confirmar la próxima charla que es el 4 de octubre es sobre las entrevistas laborales ahí tenemos preguntas que llegaron al mente sí súper bien dice bueno es necesario poner una foto nuestra en los CV justamente te lo comentábamos recién y Fernanda lo respondió no es necesario qué sucede si como candidato o candidata soy una persona con discapacidad por ejemplo física si hay ruedas se debe informar por escrito en el currículum ya que todavía no entiendo cómo funciona la ley e inclusión laboral a la hora del reclutamiento es una pregunta sí yo diría que acá depende mucho de cómo uno incorpora la discapacidad dentro del perfil profesional una discapacidad puede ser perfectamente compatible con muchos trabajos al igual como una característica personal puede ser compatible o incompatible con muchos trabajos yo diría que en el currículum tal vez no es necesario decirlo abiertamente porque yo diría que no es algo relevante para mencionarlo como decía la Sole hay cosas como del ámbito más personal que a lo mejor no es necesario decirlo en un currículum a menos que efectivamente no sé por ejemplo si en el aviso de trabajo dijera se requiere disponibilidad para traslado y eso sí podría ser complejo para mí porque tengo a lo mejor una discapacidad física tal vez en ese caso se podría poner como información adicional como cierta discapacidad física y que a lo mejor se necesitan adecuaciones en ciertos contextos pero yo diría que como carta de presentación uno no parte presentándose como con todas las características personales sino con lo que es relevante para el cargo lo que no lo es tal vez luego en una segunda etapa en una entrevista uno podría contarlo como uno comenta muchos aspectos de su vida diciendo como y de repente ni siquiera es una debilidad o una fortaleza sino como algo que a lo mejor me puede complicar o me puede facilitar ciertos trabajos entonces desde ese punto de vista yo lo mencionaría solo si es relevante para la postulación que estoy haciendo porque el aviso de trabajo me está indicando que requiero algo o en el contexto de entrevista si es que me hacen una pregunta en la cual mi discapacidad puede ser una fortaleza una competencia una debilidad bueno y hoy justamente por el tema de la ley de inclusión laboral muchos avisos mencionan que es una oferta inclusiva por ejemplo muchos lo tienen explícito ahí se facilitan las cosas pero estoy de acuerdo con Fernanda como dejarlo como un mínimo que siempre va a estar creo que no es necesario si el cargo no lo requiere obviamente en un momento tal vez si llaman a una entrevista o un mail sería bueno explicarlo porque además en este caso si es silla de ruedas no estamos seguros si vamos a poder acceder por ejemplo al lugar de la entrevista entonces ahí sería importante mencionarlo pero como un dato más así como yo podría decir chuta en este momento estoy en rancagua entonces podrías cambiarme la hora pero si lo ponen como inicialmente y que siempre va a estar podría efectivamente bloquear a lo mejor el acceso a la etapa de entrevista sin necesidad de bloquearlo y lo bloquea uno mismo digamos poniéndose como el par chantelería sino que pagar la oportunidad es bueno no necesario ponerlo otras preguntas sobre la cantidad de páginas creo que le alcanzamos a responder entre dos y cuatro dos para personas con menos experiencia laboral formal y cuatro más o menos para personas con más años si se debe hacer un currículum distinto cada vez que se postula un trabajo no necesariamente cada vez en el fondo pero si están variando los cargos o las organizaciones sí sería bueno pensar en qué puede ser interesante conocer de mí para esa organización es decir una organización muy informal tal vez puede ser interesante algunos aspectos más extracurriculares mío que en el fondo o una organización muy creativa y otra que es más formal tal vez poner más cursos no sé pues ahí uno va como jugando un poco el base va a ser muchas veces el mismo el tema de las referencias interesantes Fernanda para no hablar tanto yo se debe incluir referencias y en caso de ser así con una referencia suficiente que quería contar algo respecto a si se debe hacer un currículum distinto ahí como recomendación siempre es bueno tener como un currículum madre así como un currículum con todo ya aunque tenga 20 hojas y cada vez que uno postula un cargo agarra este currículum y va identificando qué cosas pueden ser más relevantes para cada cargo que postule o qué cosas pongo pongo a lo mejor le voy a dar más relevancia voy a profundizar más luego ¿se debe incluir referencias en caso de ser así con una referencia ¿es suficiente? depende todo depende primero yo diría que en general es bueno enviar el currículum con referencias ¿por qué? porque nos evitamos el paso de que nos llamen para preguntarnos la referencia y yo diría que desde el punto de vista de reclutador alguien que pone de inmediato las referencias en el currículum se ve como una persona más abierta también o más transparente a que llamen a la referencia ahora súper importante y esto porque me ha tocado en varias ocasiones que uno debe avisarle a la referencia que la está poniendo como referencia y si la puede poner como referencia ¿ya? primero primero porque sería una falta de respeto poner a alguien como referencia y poner su número de teléfono o poner su mail si es que la otra persona no lo ha permitido y segundo porque cuando uno le avisa la referencia que la quiere poner como referencia evidentemente le da pistas a esta persona de lo que uno quiere demostrar en este proceso de selección si la SOLE fuera mi referencia de hecho la SOLE ha sido mi referencia yo hablo con la SOLE oye te quiero poner como referencia para este cargo y le cuento de qué se trata el cargo entonces la SOLE se puede hacer una idea más o menos de qué es lo que de mí sí mentir evidentemente pero qué es lo que calza de mi perfil con esta área o este cargo que yo le estoy contando y ya lo pudo dar vuelta o le puedo dar vueltas en la cabeza un poco a qué decir antes de que la llame si la llaman por sorpresa evidentemente va a decir lo primero que se le venga a la cabeza y que a lo mejor no es malo pero no calza tanto con este cargo y yo diría que con una referencia suficiente depende de la experiencia que uno tiene si estoy recién saliendo de la universidad y a lo mejor como única referencia tengo al supervisor de práctica está bien si tal vez tengo 10 años de experiencia laboral y he pasado por 5 trabajos o 4 trabajos y tengo una referencia es como extraño como por qué solo una ya se ha pasado por varios trabajos ahora diría que como máximo 2 o 3 está bien 2 o 3 idealmente de los últimos trabajos que uno ha estado hay una pregunta en el chat y también había una mano levantada pero la mano levantada podemos esperar hasta avanzar un poquitito más porque así vemos si se responde la pregunta y alcancemos a tocar los otros elementos importantes de la charla la pregunta del chat es que piden a veces mencionar si tienen y cuál tienen y en general si se pone o no se pone aunque eso no necesariamente es en el CV puede que lo pidan para el CV o puede que lo pidan en alguna bolsa de trabajo o ya directamente para una entrevista la verdad la verdad es que no lo había visto o no me había tocado si lo piden yo me imagino que debe ser por temas de conto o sea generalmente cuando uno le hacen un contrato te piden como los datos de previsión social para hacer los descuentos legales si lo están pidiendo que uno lo ponga en el currículum claro probablemente tengo que ponerlo ahora evidentemente no es un requisito del currículum ni hay que ponerlo siempre sino que yo diría que es algo extraño o sea a mí no me había tocado no sé si el resto a lo mejor se está usando hoy en día y la otra pregunta era esa la diferencia si no se debe se destacar los logros profesionales o los conocimientos estudios adquiridos eso lo vamos a responder a continuación ¿cierto? está bien ahora así que sí le damos el pase a Fernanda para que para que siga vamos a seguir ahora entonces con los ítems que debe tener un currículum en primer lugar ¿cómo nos presentamos? antiguamente uno ponía antecedentes personales y ponía todos los datos personales nombre dirección root estado civil etc como bien dijo la Sole hoy en día yo diría que ninguno de estos datos es relevante y lo que más se está usando hoy en día es partir el currículum con un encabezado con los datos más relevantes que le pueden interesar a un empleador esto sería mi nombre nombre completo para presentarme carrera o título o sea si soy estudiante aún puedo poner estudiante de cuarto año estudiante de tercer año de X carrera y datos de contacto ya mail, teléfono de manera que si me quieren contactar encuentren rápidamente mis datos también me ha tocado ver currículum sin datos de contacto así que no se les vaya a pasar esto esto sería un ejemplo ya de uno de un encabezado con los datos más relevantes a modo de presentación luego siempre está la duda de qué poner primero si experiencia laboral o antecedentes académicos esto también es relativo yo diría que para alguien recién egresado sí o sí tienen que ser los antecedentes académicos después cuando uno empieza a adquirir experiencia laboral dependiendo de la relevancia que me va a dar esta experiencia es que si yo pongo experiencia laboral en un comienzo antes de antecedentes académicos si considero que mi experiencia laboral es más importante que mi antecedente académico por ejemplo fui ministra de educación tal vez claro va a ser más importante ese antecedente más que a lo mejor lo que estudié pero si pienso que o si a lo mejor trabajé en una organización que es muy importante en el rubro y considero que debiese destacarse o ir en un primer lugar tal vez uno podría poner la experiencia laboral en un comienzo pero si no es el caso yo diría que antecedentes académicos debiese ser el primer ítem ¿qué podemos poner antecedentes académicos? ¿colegio o liceo? esto sería optativo por lo mismo que decíamos anteriormente de repente el colegio no es un dato que aporta a mostrar habilidades competencias conocimientos y es un dato que puede ser usado para discriminación entonces yo diría que no es relevante ¿en qué caso a lo mejor me puede servir ponerlo? en caso que a lo mejor estuve en un colegio de idiomas y no tengo nada que avale que manejo un buen nivel de inglés a lo mejor el colegio me podría servir para mostrar esto o a lo mejor estudié fuera de Chile porque mis papás a lo mejor tenían un trabajo fuera de Chile eso podría demostrar a lo mejor una adaptación a distintos contextos etcétera o tal vez estuve en un colegio católico y quiero entrar a trabajar en una institución católica el colegio podría demostrar tal vez que tengo cierta que conozco cierta cultura que me podría favorecer tal vez la inserción a un trabajo en específico pero yo diría que en general de los casos no es relevante y en los casos en que puede dar estas luces o pistas de algo son en general los datos o sea los currículum cuando uno no tiene tanta experiencia y el colegio puede marcar una diferencia en cuanto a lo que las competencias que adquiría en el colegio por el colegio en sí mismo luego evidentemente carreras de pregrado postítulos postgrados yo diría que hasta diplomados cualquier otra actividad de formación académica más chica como cursos certificaciones capacitaciones seminarios congresos etc no los vamos a poner en antecedentes académicos porque queremos poner acá la formación más gruesa y ahí lo vamos a dejar para otro ítem más adelante Fernanda tal vez aquí sería bueno ahora el ejemplo yo antes mencioné el tema del orden descendente pero eso no es absoluto también puede ser al revés justamente lo que está comentando Guida es que por un lado a veces puede ser un colegio técnico que es súper relevante ponerlo porque calza con lo que estoy estudiando o con lo que estudié después entonces te muestra en el fondo una continuidad y por otro lado ¿cómo lo ordenarías tú en este caso o cómo suele usarse como para que entiendan lo del orden en el fondo lo del orden cronológico? sí absolutamente o sea si estudié en un liceo técnico hotelería salí con la mención de hotelería y estoy estudiando hotelería por supuesto que hace relevante ¿cómo ordenamos la información? esto es súper importante en general se aconseja un orden cronológico descendente como decía la Solé esto no es ley no es que si uno no lo pone así está mal uno podría ponerlo en un orden cronológico normal ¿qué sería descendente? partir de lo más nuevo hacia atrás por ejemplo partir por la carrera a lo mejor profesional y si antes tuve una carrera técnica poner después la carrera técnica y después a lo mejor el liceo técnico por ejemplo eso sería un orden cronológico descendente ¿cuál es la lógica de ponerlo en un orden cronológico descendente? que generalmente lo último que uno ha hecho va definiendo más la especialización en temas que uno trabaja o es lo más relevante ¿ya? por ejemplo para alguien que está postulando su segundo trabajo evidentemente que el primer trabajo va a ser más importante que la práctica profesional ¿ya? entonces esa es la lógica si alguien considera que por estrategia porque quiere destacar más otros antecedentes quiere hacerlo quiere ordenarlo en un orden cronológico natural en el fondo desde hacia atrás hacia lo más nuevo está bien también acá tenemos también un ejemplo ¿ya? de un estudiante de segundo año de técnico en turismo si soy estudiante tengo que poner súper clara cuál es mi situación académica estudiante de segundo año de tercer año egresado titulado etcétera en proceso de titulación y si a lo mejor me queda poco para tener mi título puedo poner fecha aproximada de titulación ¿ya? para dejarle claro a lo mejor al empleador de cuándo puedo partir trabajando ya con mi título y es súper importante ir poniendo elementos que a lo mejor puedan ser relevantes a destacar ya como en un punteo como se ve acá en este caso puse promedio de notas pensando en que esta persona tuvo promedio de notas 6 y 8 no es que todos tengan que poner promedio de notas y no se asusten los que no han tenido buenas notas las notas nunca las piden entonces uno las pone solamente si en verdad encuentro que es destacada e incluso yo diría que mejor que poner el promedio de notas es poner el ranking a lo mejor si estuve dentro del no sé 25% superior de mi generación sería a lo mejor algo destacable o a lo mejor si me gané una beca asociada a excelencia académica también podría ser importante poner porque estoy demostrando excelencia académica también importante Amanda ahí igual perdón a lo mejor es relevante mencionar que si durante la formación profesional o el colegio me ha tocado ahora alguna vez se ve alguien que se gana varios premios durante su etapa escolar por ejemplo y una lista interminable de premios tampoco ayuda a diferenciar porque al final el reclutador lee una lista enorme y al final como que pierde relevancia entonces es importante que piensen bien estratégicamente cómo ponerlo que van a poner tal vez es mejor en ese caso recibir en varias ocasiones el premio destacado al espíritu del colegio y punto más que poner los cinco años que lo recibió que se vuelve redundante y al final confunde al reclutador o a la persona que lee el CV respecto a qué es lo más importante sí y yo diría que ya el colegio es un poco antiguo ya tal vez si salí del colegio hace cuatro años o tres años es un poquitito más reciente pero para alguien que a lo mejor hizo una carrera profesional más larga sería como antiguo a lo mejor poner un premio a la excelencia académica de hace seis años del colegio si tengo algo de la época universitaria mucho mejor y por supuesto cosas asociadas a excelencia académica ya así como premio al mejor compañero no es tan adecuado a lo mejor para el currículum vital luego tenemos el ítem de experiencia laboral qué vamos a poner en experiencia laboral acá es súper importante diferenciar lo que es experiencia laboral de lo que no es y qué es experiencia laboral cualquier experiencia que se relaciona con mi carrera es decir si yo me fui como estoy estudiando técnico en enfermería o enfermería y me fui como voluntaria a hacer promoción y prevención campañas de promoción y prevención en salud en algunas poblaciones vulnerables esto se relaciona directamente con mi carrera y en ese sentido pasa a ser una experiencia laboral si yo como estudiante técnico en enfermería o enfermería me fui a construir mediaguas eso no va a ser relevante porque no va a ser experiencia laboral porque no se relaciona con mi carrera a lo mejor el que está estudiando algo relacionado con construcción sí va a ser relevante y sí lo va a poder poner como experiencia laboral si estoy estudiando psicología y trabajé como garzona tampoco va a ser relevante o estuve a lo mejor atendiendo en no sé en el puesto estuve como recepcionista en un hotel tampoco va a ser importante para mí como psicóloga para alguien que estudia hotelería sí podría ser experiencia laboral cuando uno está recién saliendo de la carrera tampoco tiene tantas experiencias laborales las prácticas son las experiencias laborales más importantes que uno tiene pero también podrían incluirse como experiencia laboral ayudantías por ejemplo o trabajos aplicados que uno realiza en ciertos cursos si tuve que trabajar para una organización en particular una empresa dentro de un curso o hacer a lo mejor un proyecto en particular dentro de un curso podría ser experiencia laboral ¿qué es importante de la experiencia laboral? y esto es muy relevante y yo diría que es el peor error que se cometen los currículos no sirve de nada si yo pongo por ejemplo del 2018 al 2021 es súper importante poner las fechas no solo el año en este caso sino que a veces los meses y así yo estuve de julio a diciembre de un año no es lo mismo poner 2018 que de julio a diciembre de 2018 y ahí nos cambia la cosa porque es la mitad de un año si yo pongo COPEC ingeniera de proyectos ¿qué hace una ingeniera de proyectos? yo no tengo idea me podría imaginar pero lo que puede hacer una ingeniera de proyectos son muchas cosas puede ser estar revisando proyectos en un computador puede ser estar en terreno viendo cómo se implementan los proyectos puede ser estar captando clientes nuevos para proyectos puede ser conseguirme financiamiento para proyectos pueden ser muchas cosas puede implicar herramientas súper técnicas de algún área en particular si estamos hablando de COPEC estamos pensando a lo mejor en temas de energía puede ser algo súper técnico en eso o a lo mejor tiene que ver con relación con clientes ya no tenemos idea entonces siempre y esto es lo más importante de todo el currículum uno tiene que especificar las funciones que hizo cuando uno lee las funciones que hizo una persona uno puede imaginarse qué habilidades y qué conocimientos se está poniendo en práctica esta persona como dice acá si tuvo que gestionar y supervisar proyectos eléctricos me está hablando de habilidades de gestión de habilidades si tuvo que supervisar seguramente tuvo que supervisar personas habilidades de liderazgo de relación con otros si tuvo que planificar y coordinar proyectos de electromovilidad ya nos dice que tiene que tener algún conocimiento más técnico de electromovilidad tuvo que planificar eso implica cierto orden cierta estructura cierta orientación a los resultados apoyar técnicamente la implementación de proyectos me habla de habilidades y conocimientos técnicos y atender requerimientos técnicos del área de proyectos me habla de atención al cliente seguramente cliente interno me habla de saber manejar o resolver problemas seguramente etcétera lo único que a mí me habla en concreto de las habilidades y conocimientos es este este ítem ya de antecedentes laborales entonces no se les olvide siempre especificar no se trata de un listado eterno sino con tres o cuatro funciones principales ya está bien luego uno puede incorporar competencias técnicas esto sería manejo de idiomas o computación software etcétera no todos tienen que poner este ítem solo quienes a lo mejor quieren destacar algún manejo de idiomas o alguna herramienta de computación y de nada sirve poner por ejemplo manejo de idioma inglés si yo pongo inglés solo no tengo idea qué nivel de manejo es significa que puedo a lo mejor no sé mantener una conversación con un gringo o significa que es el leer en inglés tengo que especificar el nivel de manejo ya nivel uno puede incluso decir como básico intermedio avanzado no es necesario poner como las siglas propias de los niveles pero es importante identificar más o menos dónde se encuentra esta habilidad tanto en los idiomas como en las herramientas de computación ya no sirve poner excel los spcs solo sino que con un nivel de manejo si tengo alguna certificación si hice algún curso relacionado con alguna de estas habilidades por supuesto que es importante ponerlo si no he hecho nada y aprendí autodirectamente a usar excel viendo videos en youtube puedo poner que tengo nivel de excel avanzado no necesito certificarlo pero si he hecho algo relacionado a eso por supuesto que es mejor ponerlo y acá tenemos también un ejemplo por ejemplo acá pone un inglés intermedio de en cuanto a idiomas y el curso que hizo y herramientas de computación excel nivel intermedio y algo más ya trata nivel básico por último tenemos el ítem de actividades extracurriculares yo diría que esto aplica solamente o casi exclusivamente a quienes no tienen experiencia laboral ¿por qué? porque para las personas que no tienen experiencia laboral las actividades extracurriculares pueden mostrar pueden mostrar ciertas habilidades que han desarrollado y que pueden ser útiles en el ámbito profesional ¿qué son las actividades extracurriculares? pueden ser voluntariado actividades artísticas deportivas actividades de liderazgo trabajos part time los típicos que uno hace mientras estudia mesero empaquetador vendedor etcétera todo eso puede ir en actividades extracurriculares es importante igual que estas actividades sean más o menos formales y sistemáticas si fui a subir un cerro una vez en todo el año esto no es una actividad deportiva ya es una situación aislada o si lo hago de repente tampoco cabe para actividades extracurriculares pero si a lo mejor estoy en un grupo de no sé montañismo y nos vamos una vez al mes a subir un cerro distinto tal vez calificaría para una actividad extracurricular al igual que la experiencia laboral las actividades extracurriculares deben ir con funciones porque también eso me habla de habilidades que han ido desarrollando evidentemente depende de lo que hice a lo mejor si fui mesera no voy a poner funciones específicas porque es más evidente lo que hice pero a lo mejor si estuve en un voluntariado y pongo voluntario de X fundación tampoco va a dar mucha información de lo que hice o lo que puede haber desarrollado entonces es necesario especificar un poco más y antes de un momento de preguntas les mencioné en un comienzo que uno no pone todos los cursos certificaciones capacitaciones en antecedentes académicos sino que uno podría crear un ítem aparte que generalmente se llama formación complementaria y ahí uno podría incluir cursos certificaciones seminarios capacitaciones a las que hayan asistido y que a lo mejor no son tan grandes para ir antecedentes académicos y quedando ya poquito tiempo pero todavía nos quedan unos minutitos para responder preguntas sí les comenté que podían hacer las preguntas en la sección preguntas y respuestas del zoom porque así podemos irlas chequeando además tenemos pendiente una persona en el chat que preguntó si su formación técnica en un colegio técnico era por ejemplo de contador y luego estudió otra carrera que a percepción de esta persona era diferente como geología si lo ponía o no lo ponía yo tengo una opinión pero prefiero ver si calzamos yo diría que sí de todas maneras es relevante ya por supuesto que es relevante ya si bien a lo mejor en geología uno tiende a pensar que las carreras no se relacionan pero en realidad si yo leo que tú saliste de la especialidad de contador que inmediatamente interpreto yo es bueno para las matemáticas ya de base ya que a lo mejor en geología sí puede ser relevante el ser bueno para las matemáticas seguramente es más ordenado ya los contadores en general son bien ordenados son más estructurados uno puede ir interpretando ciertas habilidades que adquiriste y conocimientos que igual pueden ser aplicables si a lo mejor yo te quiero contratar como coordinador de un proyecto ya que está o están investigando algo evidentemente tus habilidades como contador pueden ser relevantes para un proyecto ya si tengo que llevar la contabilidad de un proyecto ya igual puedes aportar algo desde ese punto de vista entonces yo diría que en general cualquier cosa que uno haya estudiado puede ser igualmente relevante y puede aportar desde el punto de vista profesional exacto tenemos dos preguntas preguntas y respuestas pero podemos dar la palabra a Cristian que tenía la mano levantada hace un rato bienvenido de nuevo si como están buenas tardes bien y tu bien bien gracias mira una consulta bien cortita bien puntual usted ha hablado de referencia por ejemplo pedirle permiso a una persona que haya sido tu jefe antes o otra persona que uno conozca poner una referencia en el currículo en mi caso pasa lo siguiente mi jefa de carrera de la universidad donde yo me titulé de técnico en trabajo social me hizo una carta de referencia esa carta yo la puedo colocar en referencia para mi currículo para ese momento de que yo esté buscando una pega por supuesto pero yo diría no la pondría dentro del currículo la adjuntaría como un documento aparte anexo anexo sí así como cuando mandas un mail hola envío mi currículo por esto este motivo adjunto además una carta de referencia que hizo mi jefa de carrera ya para que no se vea un documento tan grande ya documento anexo de los reclutadores la otra consulta bien cortina ahora ojo perdón Cristian algo que dijiste antes la referencia siempre debe ser alguien que haya tenido un cargo en un nivel más alto que el de uno ojalá una jefatura anterior ya no puede ser un par ya ya la otra consulta bien cortina ustedes en la parte antecedente académico hablaron de que la persona por ejemplo la universidad como en el caso mío también fue cuando se tituló de técnico uno tuvo una beca yo tuve la beca nuevo milenio ya no sé en qué consiste esa beca está asociado a notas a rendimiento académico está asociada a notas porque yo no me podía no podía por ejemplo repetir tres ramos ya porque la la perdía un promedio una nota entonces está asociado a una evaluación académica ya perfecto entonces de todas maneras ponla y de repente es bueno poner entre paréntesis a qué se asocia esta beca ya porque no todas las personas conocen todas las becas ya lo que decía la sola en el comienzo es bueno como explicitar ciertas cosas porque no todo el mundo conoce todo ok eso era mi consulta muchas gracias que estés muy bien cristian tenemos dos preguntas más fernanda hasta ahora la primera dice qué pasa si no tengo referencias tampoco de mi práctica profesional y la otra pregunta es que lleva siete años trabajando en mcdonald's dice lo puedo poner como experiencia laboral a pesar de que estuve ingeniería o que no tenemos claro qué hace en mcdonald's porque podría ser gerente de mcdonald's o podría ser trabajador de entregando la comida o en la cocina entonces eso también hace diferencia a Diego pero bueno vamos a responder primero la pregunta si no tiene referencia y esperemos que Diego especifica algo más si no tiene referencias yo diría o sea yo diría que siempre es bueno tener referencias ya pensar en alguna referencia tal vez y respondiendo un poco a lo que la pregunta de Diego también siempre es ideal tener una referencia asociada al ámbito de la carrera ya algún profesor que pueda hablar de mí algún jefe de carrera el supervisor de práctica etcétera ya en caso de que no tengo ninguna referencia por ahí puedo buscar una referencia a lo mejor de un trabajo que hice ya como decía Diego si trabajó 10 años en mcdonald's y no se relaciona con la carrera pero no tengo otra referencia o quiero complementar a lo mejor la referencia que tengo porque tengo el supervisor de práctica y al jefe del mcdonald's está bien también porque si bien no hablar a lo mejor de mis habilidades como profesional o de mis competencias técnicas iba a poder hablar de cómo soy yo como trabajador si no tengo ninguna referencia habría que y quien hizo esa pregunta tal vez habría que indagar un poco más por qué no tienes referencia Paulina dice ella Paulina lo comentó dice no especificó por qué no tiene referencia solo agregó que se duró con distinción si eso sería un aporte colocarlo en el currículum sí por supuesto por supuesto que es un aporte ponerlo en el currículum y volviendo a la referencia había que indagar un poco por qué uno no tiene referencia porque probablemente te van a preguntar en algún momento en algún momento ya si es porque a lo mejor no tenía una relación tan buena con mi jefatura tal vez había que buscar otra persona dentro del área a lo mejor ya la jefatura de la otra área donde yo colaboré o la persona que estaba encima de mi jefatura pero intentar buscar a alguien que pueda dar cuenta de cómo soy como trabajador sí nos faltaba la pregunta sobre los siete años en McDonald's pero yo creo que Diego necesitaríamos más información de todas formas siete años es bastante tiempo así que uno tendría que evaluar dependiendo de lo que haces o has hecho en McDonald's además que estás estudiando por lo tanto podría ser experiencia laboral sencillo siete años efectivamente dado que a lo mejor una vez que termines de estudiar no vas a tener experiencia laboral específicamente en ingeniería en el caso que no lo tengas entonces esto podría ser un ejemplo de experiencia laboral no en ingeniería pero sí una experiencia laboral pero ahí va a depender en el fondo qué es lo que hacías y si convendría ponerlo ahí o en otro apartado del CV si quieres agregar algo Fernanda no de acuerdo y Kendall Kendall pregunta si el perdón yo diría que la experiencia de McDonald's si no es relacionado con la carrera uno debería ponerlo en actividades extracurriculares pero la referencia igual la podríamos poner como referencia otra pregunta es cuando uno coloca el lugar de trabajo y el puesto de trabajo debe mencionar brevemente las funciones o solo mencionar lo primero lo que revisamos hace poquito es que efectivamente idealmente mencionar brevemente las funciones con un verbo como coordinar implementar crear eso es como ideal que pueda reflejarle a la persona que lo lee que es lo que pudiste haber desarrollado como habilidad si las funciones súper importantes los cargos no dicen nada ahora todo el mundo es jefe o es coordinador de algo o sea no menciona no dice mucho si esas son las preguntas que nos quedaban así que Bárbara les compartió el link de YouTube en el chat para que puedan revisar las charlas anteriores de hecho la semana pasada conversamos sobre cómo potenciar la búsqueda de empleo a través del currículum u otro cuando no tengo tanta experiencia laboral formal así que ahí pueden aclarar algunas dudas por ejemplo Diego en esa charla puedes aclarar algunas dudas sobre dónde ponerlo o si es una experiencia laboral muchas gracias sí bueno muchísimas gracias Fernanda María Soledad por esta charla y los invito a todos y todas entonces para el martes 4 de octubre para la charla número 9 que se denomina cómo dar una buena entrevista de trabajo que es como un paso súper importante luego de hacer el currículum entonces los dejo a todos invitados y estar atentos al envío de mailing redes sociales a través de nuestro canal de YouTube también al envío de la información correspondiente para que se puedan inscribir y a revisar las charlas anteriores les recuerdo que si tienen cualquier duda cualquier consulta por ejemplo en el caso de a los que no les llegó el link de inscripción pueden escribirme directamente a mi correo que también lo voy a dejar acá en el chat para que si es que tienen algún problema me contacten directamente ya que tengan todas unas lindas fiestas patrias pásenlo súper bien pórtense bien con responsabilidad y si les llega y cuando les llegue el link de la encuesta por favor respóndanla porque tiene información relevante para nosotras sí es súper importante para las horas que la puedan responder así que apenas se termine el seminario les va a aparecer en la pantalla así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes 4 chao chao